Agilizan desalojo de agua con equipo de bombeo en zonas afectadas por Frente Frío Número 12. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre del 2014. Un total de 66 bombas distribuidas en los municipios de Centro y Macajuca, operan para el desalojo del agua anegada en las colonias afectadas por el Frente Frío Número 12, informó el Centro Estatal de Operaciones de Protección Civil. Esta acción se lleva a cabo con la colaboración de los tres órdenes del gobierno, en el que participan la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el Sistema de Agua y Saneamiento, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Petróleos Mexicanos. Se trata de equipos que permiten el desalojo de hasta mil litros por segundo, así como otras de mayor potencia, que permitirán de mantenerse sin lluvias las próximas horas, dejar libres y con acceso las zonas afectadas. En Bosques Desaloya 2 y el fraccionamiento Las Torres, del municipio de Macajuca, donde el agua anegada alcanzó hasta un metro de altura, el Ejército Mexicano, Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, trabajan en el traslado de personas a zonas seguras. El operativo se realiza casa por casa y la mayoría de los vecinos han accedido a ser trasladados con familiares, mientras un menor número de personas determinó ir a los refugios que se han instalado, entre ellos, Amelya Morales Sánchez, al llamar a sus vecinos a colaborar con las autoridades. Estamos trabajando elementos de Protección Civil compactado con la milicia también, por aquí los estamos viendo que están también apoyando a los vecinos. Igual anduvo una lancha de Protección Civil el día de ayer, rondando, ayudando a la gente a salir también, igual se les agradece enormemente la ayuda. Lo que se trata ahorita es que se desasolve en base a las tuberías que está colocando Protección Civil, que nos parece muy bien que lo están haciendo, ¿verdad? Asimismo, en la zona se rehabilita un bordo que servía de protección a los habitantes de dicho fraccionamiento, a fin de permitir el acceso. Se trata de un tramo de aproximadamente 400 metros por 6 de ancho, el cual se rellena con arena. En la realización de esta obra se estima la utilización del contenido de 20 camiones de 14 metros cúbicos de arena, que beneficiará a 400 familias. Nos informaron que venía Protección Civil y que se viniera de este lado a ver qué es lo que iban a hacer, entonces aquí estoy apoyando también a ellos, yo creo que aquí se trata de trabajar en conjunto y después de todo, bueno, entre el agua, pero pues un poco tranquilos porque esto lo vivimos año con año. Yo creo que esto es ayuda mutua, ayuda a todos, necesitamos de todos, y yo creo que de esa manera podemos salir adelante. Si todos ayudamos y todos colaboramos, podemos salir adelante. En tanto, en estancia vieja del municipio de Centro, Protección Civil entrega en el refugio temporal instalado en la Escuela Telesecundaria José Asunción Ramilla Alcudia, ayuda humanitaria consistente en despensas, cobertores, y colchonetas en beneficio de 41 familias.